Hola y bienvenido a en un minuto, si estabas buscando información interesante explicada de manera rápida y sencilla llegaste al lugar correcto y en el momento perfecto, en menos de un minuto más te podrás informar de muchas cosas El día de hoy hablaremos sobre Lucy Cronómetro, comencemos Medía poco más de un metro, los largos brazos le colgaban a los costados del cuerpo, pero andaba erguida Tenía piernas fuertes que le hacían una buena corredora Pertenecía al grupo de los homínidos, grupo animal al que también pertenecemos los humanos, pero distaba de ser humana Vivió en la región de Afar, Etiopía, hace unos 3.200 millones de años La llamaban Lucy, pero ese no fue su nombre El 24 de diciembre de 1974, bajo el agobiante sol de mediodía Donald Johansson, paleoantropólogo estadounidense, vio el codo de Lucy asomado en una pendiente del terreno Durante las 3 semanas siguientes, los hombres que trabajaban bajo las órdenes de Johansson Recuperaron el 40% del antiguo esqueleto Había sido una mujer, lo dedujeron por la forma de los huesos pélvicos Los dientes indicaron que era una ventañera cuando falleció A juzgar por las proporciones de las piernas, no debió medir más de un metro con 20 centímetros Nada se pudo deducir de su cráneo, porque nunca lo encontraron En la colección de la expedición, la catalogaron como el especimen AL-288-1 Pero pronto, todos comenzaron a llamarla Lucy Por la canción, Lucy in the Sky with Diamonds, de los Beatles Que en esos días, era muy popular en el campamento Los trabajadores etíopes, que formaban parte de la expedición La llamaban Dinkenech, que en la lengua nativa significaba Eres maravillosa A Johansson le tomó casi 4 años determinar a qué especie pertenecía Lucy Finalmente, decidió que era tan distinto a otros homínidos conocidos Y que podía asignarle un lugar Johansson la bautizó como Australopithecus afarensis En homenaje al lugar del descubrimiento De esta manera, un nuevo integrante fue incorporado a la familia de los homínidos La noticia fue recibida con retinencia por la comunidad científica Pero con bombos y platillos por la prensa No tardaron en aparecer libros, en especiales para la televisión Y en varios artículos periodísticos sobre el tema Si te gustó este video, no olvides de darle like porque ayuda un montón Y si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte Pinchando en el reloj que aparece aquí en la pantalla De esta manera, puedas ser el primero en enterarte de los videos en un minuto ¡Suscríbete al canal!